Esta foto está sacada en la marcha del 8M del 2017. La elijo porque representa un concepto que en el movimiento feminista y de la lucha de las sexualidades disidentes es muy importante que es el concepto de la sororidad, que representa precisamente la hermandad de la lucha. Me posiciono siendo parte de la construcción de un discurso, la fotografía como discurso, precisamente para poner en valor el reconocimiento de la vulnerabilidad, pero también en una construcción de un empoderamiento y de un reconocimiento del otro y de la otra.